Ay, sopa seca para la noche. Qué rico. Si quiere puede llevarse un tupper. Ah, me encantaría, me encantaría. Me encantaría, pero... Estoy a dieta. Ah, bueno, no quiero ser yo quien le haga romper su dieta. Gladys también cocina muy bien. Comía de mi tierra, de la selva. Ay, a mí me encantan los tacachos. A ver si algún día me vas a probar. Claro, yo le aviso algún día. Permiso. Siga. ¿Qué? Así que te encanta la sopa seca, Di. Mira, Miguel Ignacio, no me hagas renegar. Porque sabes muy bien que yo me pongo más en ti. No, no, no. No, tranquilos, no, tranquilos. Me da por llorar, es por el embarazo. No pasa nada, mi amor. ¿Quién le hace llorar? Nicolás, ¿quieres más sanguchitos? Bueno, ya. Joel, Joel, me voy al baño, ¿eh? Ojalá que encuentres papelas. Si no, agarra periódico. Lo arrugas. Sí. ¿Te bidón de chicha? Eso. No, no. 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 Gracias por ver el video.